Nuevo mes, nuevas misiones para la temporada. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoy tenemos la noticia de que van a cambiar las misiones. Efectivamente, si nos metemos, tenemos nuevos tipos de misiones. Si se fijan, todas dan 40. Estas 3 dan 40 y no son las típicas misiones de antes. Si se fijan, ya son un poquito diferentes. Vamos a entrar en detalle y también vamos a hacer un nuevo exploit. Vamos a tratar de hacer un nuevo exploit. Lo malo es que no va a ser como el exploit de antes, de que podía sacar 130 gemas en lugar de nada más 50 gemas. Pero bueno, aún así podemos hacer algo. Vale, ¿qué es lo que está cambiando ahora? Konami ya no está dando las misiones de antes, que daban diferentes tipos de gemas, diferentes números de gemas. Ya todas dan la misma cantidad de gemas, 40 gemas. Y por lo tanto ya no podemos sacar las 130 gemas al día. Ya ahora solamente vamos a poder hacer 120 gemas, ya que nos dan al día 3 misiones. Nos están quitando 10 gemas. Eso quiere decir que al mes van a ser alrededor de 300 gemas. Un poquito menos. Pero, como siempre les digo, en Duel Links principalmente, siempre Konami redistribuye las gemas. De alguna u otra manera, quita gemas de algún lado para poner más gemas en otro lado. De hecho, es muy posible que sea para el pase de batalla. Ya que, pues creo que todos estamos de acuerdo de que el pase de batalla duró demasiado y eran muy pocos niveles. O sea, todo el mundo podía terminarlo en, que será, una o dos semanas. Y listo. Entonces, ya sea que pongan ahora el pase de batalla igualito, pero nada más de un mes. O que pongan más niveles. Sea como sea, aunque redistribuyen esas mismas gemas que dan, las 600 gemas que dan, las redistribuyan en más niveles. De todas maneras, creo que sí van a tener que meter un poquito más de gemitas por ahí. Entonces, ahí es donde pueden meter estas 300 gemas precisamente. Así que, como siempre les digo, en DL no se preocupen tanto por ello. No vayan a quemar a Konami nada más por esto. Digo, no es como la situación del PvP en donde sí era injusto. Donde otras personas conseguían más gemas que otras que llegaron más arriba. Ahí sí, ahí sí debíamos de quemar a Konami. Por eso es que yo hice un video entero de eso. Esta situación es más de rebalance. Que, para mí, siempre Konami debería ser más de... Oye, pues sí, estamos de acuerdo de que te estamos quitando un poquito de gemas. Pero no te preocupes. Vamos a hacer un rework a este lado o a este lado. En donde podrás ver que vas a tener más gemas. Ya con eso ya la gente, pues, no haría un escándalo, ¿verdad? Por 10 gemitas. Pero bueno. Ahora sí nos vamos al tema de lo que son las misiones. Antes habían misiones de varias cositas. Digo, la mayoría eran misiones por rango, pues. Pero habían dos que eran por solo. Ahora solamente existe una. Y tienes que hacer el número máximo, que son 3. Y te dan las 40 gemas. Básicamente aumentaron un poquito las gemas ahí. Y a todo lo demás es duelos por rango, sí o sí. Pero bueno, vamos a leer estas. Invoca un monstruo en un duelo por rango. Tres monstruos. Entonces, ojo, no especifica de qué manera. Pero supondré que va a ser de modo normal. ¿Por qué? Porque si no, la siguiente estaría aún más fácil. Es invocar de manera especial un monstruo en duelos por rango 5 veces. Entonces, si yo puedo invocar lo que sea. O sea, exit, normal, sacrificio. Y me lo van a contar por qué me vas a dar 40 gemas con nada más 3 veces. Y esta que son 5, que son más veces todavía. Me da va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces supondré yo que es invocación normal. Update. A la hora de estar editando, me di cuenta que precisamente yo tenía esa misión. Así que sí, está confirmado que es invocar de manera normal en un duelo por rango. Y el otro es de modo especial. Luego de eso tenemos gana un duelo en un duelo por rango. Ganar un solo duelo. Muy bien. Infligir ganando al adversario. Desgraciadamente son más de 8000. Entonces son mínimo dos duelos si es que ganas. Luego es destruir una carta en un duelo por rango. 5 cartas. ¿Ok? Puede ser, no dice cartas de monstruos, no dice cartas de magia y trampa. Entonces con un lighting podrías acabar con esto. Luego de aclarar un ataque a un monstruo en un duelo por rango 5 veces. Simplemente atacar a monstruos 5 veces. ¿Ok? Y está igual y podría ser un poco lenta. Activar una carta de trampa por rango 2. Y una carta de magia 3. Ojo, aquí muy bien por Konami. Aquí siento que Konami entendió que es más fácil activar una carta de magia que una carta de trampa. Entonces poner las mismas gemas es un poco tonto. Que era lo que estaba antes. Activar cartas de trampa 5 y magia 5. Daban 20 las dos. Y esta de trampa, bueno, por lo menos a mí, siempre se me quedaba hasta el fondo. Me tardaba un montón en poderla activar. Bueno, en terminarla pues. Entonces sí, o sea, era mucho más fácil esta que esta. Entonces pues no. Se hizo más fácil y dan más gemas. Muy bien por ahí. Ahora, ¿cuáles son los exploits? No dijeron nada de que si no se pudieran conservar las misiones. Así que todavía las podemos conservar. Y creo que siguen siendo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, así es. Siguen siendo 9. Entonces en 3 días ya tenemos todas las misiones. Ahora, obviamente, pues no es necesario conservarlas realmente. Puedes hacerlos luego luego y listo. La diferencia con conservarlas. Es que tú cuando no tengas tiempo. Puedes agarrar estas gemas. Como ya te dan exactamente lo mismo, si un día tú no tienes tiempo para jugar y ya acabaste varias de estas misiones, agarras las que tú quieras, las 3 que tú quieras y listo. Ya no necesitas jugar ese día. No es como antes que prácticamente todos los días tienes que jugar para poder hacer estas 130 gemas. Obviamente, yo lo que siempre les decía a las personas, digo, porque era mi ejemplo. Cuando yo no tenía tiempo de jugar un día, solamente me metía y agarraba 3 de 20. Ni modo, digo, es mejor agarrar algo a nada. Entonces siempre hacía eso. Ahora ya esto va a estar equilibrado, así que pues da igual. Eso está muy bien por parte de Konami. Ya no necesitas estar jugando todos los días. Perfecto. Pero bueno, eso es un pequeño detalle de conservar las misiones. Entonces, otro es que podríamos hacer siempre las misiones más fáciles todos los días. Eso quiere decir, ejemplo, oye, pues invocar varios monstruos en un solo duelo, pues sí se puede hacer. O sea, muchos decks pueden invocar un montón de monos. Entonces, esta, por ejemplo, de invocación de manera especial 5, pues yo creo que en un solo duelo. Igual, si ganamos siempre, pues también vamos a estar haciendo esta. Entonces van a ser dos que vamos a poder estar haciendo todos los días muy fácilmente. La otra, por ejemplo, podría ser los que no les gusta tanto el PvP. Podrían hacer esta siempre y agarrar dos que tengan por ahí. Y ya cada vez que requieran hacer PvP o ya tengan tiempo para jugar PvP, pues ya hacen todas las demás misiones. Ejemplo. Pero sí, presiento que las tres que todo mundo va a estar haciendo es invocar de manera especial 5 veces, ganar un duelo y también activar una carta de magia 3 veces. Digo, no todos los decks van a poder activar una carta de magia 3 veces, pero muchos sí lo pueden hacer. O igual, el de destruir o ya sea atacar. Siento que sí es muy fácil hacer tres misiones al día. Y lo bueno es que si en un día no logras hacer las tres misiones que casi siempre estás haciendo por X o por Y, si tu adversario se rindió o algo así y no pudiste atacar ni nada, lo bueno es que vas a tener otras misiones que ya vas a poder acompletar por X o Y también. Entonces, de cierta manera, Konami facilitó hacer las misiones al día. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Digo, el exploit ya no es tanto por gemas, ya no podemos sacar más recursos de aquí, pero sí podemos por lo menos facilitarnos la vida. Supongo que esa era la tirada de Konami, facilitar la vida a todo el mundo y que no hubiera gente que sacara un poquito más gemitas que otras personas que no conocieran de que, ah, sí, tengo que agarrar sí o sí las 50 y 30 gemas. Digo que con el tiempo yo creo que te das cuenta tarde o temprano, ¿no? Pero bueno, también quería mencionar acerca del campeonato mundial. ¿Ya cancelaron el campeonato mundial? Digo, para este juego todavía han anunciado que va a haber una sección de Master Duo, pero suponemos que sí, pero no sabemos si este año va a haber o no. Pero bueno, el campeonato presencial ya fue cancelado de plano, pero así como en Duel Links, todavía va a quedar el campeonato virtual. Entonces, va a haber una versión virtual. En caso de que hubiera de Master Duo, también tendría que ser virtual puramente, 100% virtual. Pero bueno, esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Ahora sí, digan en los comentarios qué opinan acerca de todo eso. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden dejarle su buen like si les gustó. También olviden compartirlo con sus amigos para que se enteren de todas las noticias acerca del juego. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!